Hola, soy Arturo Mírez, nuevo jugador de Panamá Fuerza de Bolivia. Agradecido mucho con la dirigencia por la confianza que me han brindado. Y todo, espero ir a aportar un poco, un granito de arena. Espero aportar lo mejor de mí. Y bueno, todos los objetivos claros que tengamos, pues, con la bendición de Dios, pues, se den. Y todo, y bueno, a esa afición, a esa hinchada, pues, esperemos darle mucha alegría. Y muy pronto estaremos allá. Bendiciones para todos.